Astele.tv Pues muy buenas noches, querida audiencia de Astele.tv. Yo soy Karol Orozco. Estoy muy contenta de que nos estén sintonizando en esta primera edición de Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Como ustedes saben, pues la televisora y también nuestro canal está evolucionando. Y en esta ocasión, platicando con TVIA, evoluciona con este nombre Hilando Contextos. Por supuesto, también quiero agradecer a nuestros patrocinadores, porque sin ellos no podríamos haber hecho esta evolución. Me refiero a TVIA, Trujillo Ventazos y Asociados. Y por supuesto, desearles en este inicio de 2019, pues las mejores éxitos, las mejores bendiciones y por supuesto que sea un año muy próspero. En esta emisión especial, en esta emisión primera del 2019, pues contamos con una figura que a mí me encanta, porque ella es joven, ella es mujer. Ella es además una mujer que durante muchos años, a pesar de su juventud, ha estado incidiendo en temas de acción positiva para la Ciudad de México. Y eso pues a mí me enorgullece mucho que sea la madrina de esta primera emisión de Hilando Contextos. Y sin más, pues me permito abrir la cámara y el espacio. Ella es concejal de la demarcación territorial o de la alcaldía de Iztacalco, que nos va a hablar acerca de esta figura. ¿Qué son los concejales? Y además, bueno, ¿cuál fue su idea de por qué tener concejales dentro de nuestra constitución aquí en la Ciudad de México? Y nos va a hablar de esa idea de cómo se creó, cuál ha sido su evolución, cómo inició y qué futuro va a tener. Y bueno, sin más, mi querida Silmana, muy buenas noches y bienvenida a esta primera emisión. Hola, Karol, muy buenas noches. Muchas gracias a ti y muchas gracias al público que nos sintoniza en este primer programa del 2019. Oye, pues mira, a mí me encantaría, y como es costumbre aquí en Aztele TV y en este primer emisión, porque también algo que hay que decirle a nuestro público es que, bueno, ya también a la hora de evolucionar, pues ya no estamos a las 7 de la noche, son las 9 de la noche, es decir, Hilando Contextos ya va a estar sintonizando en vivo todos los lunes a las 9 de la noche. Entonces, pues eso también es importante que nuestro público lo sepa, para que nos sigan en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y por supuesto también que sintonicen los demás programas de Aztele TV. Y con eso a mí me encantaría preguntarte, Silvana, bueno, a ver, ¿cuál ha sido tu trayectoria? Siempre decimos, preséntense, cuéntenos de viva voz, ¿qué han hecho ustedes? ¿Por qué han logrado hacer, pues digamos que, o estar en los lugares donde trabajan, donde laboren? Cuéntanos de tu trayectoria. Claro que sí, Karol, mira, te comparto un poco. Soy Silvana Ordóñez, egresa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudié la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, orgullosamente de la UNAM. Silvana se ha encargado de construir sus propios ideales desde que era pequeña. Soy una mujer que tiene muchos sueños, que tiene muchos ideales, que tiene muchas metas, que tiene muchos propósitos. A veces me canso de soñar tanto. Durante la carrera tuve la oportunidad de ganarme una beca para ir a estudiar a Washington. Felicidades. Por parte de presidencia, a través del Instituto Nacional de la Juventud, del INJUVE, me fui a estudiar un curso de sociedad civil. ¿Por qué sociedad civil? ¿Por qué decidí entrar al tema de la sociedad civil en general? Mira, fíjate que en la comunidad de la que yo provengo, que es la colonia Pantitlán, en la alcaldía ahora de Iztacalco, allá en Pantitlán, me di cuenta de muchos de los problemas que siempre nos han aquejado, pues yo soy oriundada allá. Y me parece que la sociedad civil organizada en su conjunto puede lograr realmente hacer un cambio dentro de una comunidad cuando realmente se lo propone organizarse y tener una meta, un proyecto, un programa. Y dije, bueno, estamos hablando de estos temas en la carrera. Decido concursar con un proyecto que se llamó Padres por un Día, en el cual yo propuse un tema acerca de prevención del embarazo en las adolescentes. Ah, mira. Entonces, afortunadamente fue una de las ganadoras de las 100 becas. Nos fuimos becados a Washington, hicimos un internado y dentro del internado nos dieron un curso de sociedad civil dentro del cual nos mandaban a diferentes ACES y veíamos el trabajo comunitario, participábamos en actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, a mi regreso, decido empezar a involucrarme un poco en temas de sociedad civil ya un poco más desde la carrera, empezar a darle un enfoque. Es cuando empiezo a involucrarme un poco en temas de partido, me afilio al PRD. ¿Por qué en el PRD? Porque veía que tenía ideas progresistas. Mi idea era un poco más desde la carrera a un poco más a nivel académico. Sin embargo, siempre estuve trabajando como en temas de sociedad civil. Posterior a ello, decido hacer mi servicio social en la Cámara de Diputados y empiezo un poco a involucrarme en todo este proceso legislativo. Me toca en el 2015 entrar a la Comisión de Puntos Constitucionales donde empecé a aprender toda esta cuestión política, legislativa y en la Comisión de Puntos Constitucionales empieza a recaer la reforma política de la Ciudad de México. O sea que tú viviste todo el proceso de la Constitución de la Ciudad de México. Mira qué interesante. Entonces entré a la Cámara de Diputados haciendo mi servicio social. Me empecé a envolver con todos estos temas que son verdaderamente apasionantes. Mi idea siempre cuál ha sido poner en práctica ese gran proyecto que yo tuve cuando me fui a Washington. Yo dije, este proyecto tiene que llegar en algún momento a mi comunidad. ¿Para qué? Para que realmente logre lo que yo quería en su momento, que era lograr incidir en bajar los índices de embarazo en mujeres adolescentes. Oye Silvana, perdón que te interrumpa, porque muchas veces también pasa eso, ¿no? Que la gente hace muchas propuestas, que también muchos políticos presentan muchas propuestas, pero de repente esas propuestas ya no se materializan. Entonces algo que quiero destacar de lo que tú me dices es que tú siempre en tu mente dijiste, a ver, voy a hacer estas propuestas, pero además quiero aterrizarlas en mi comunidad, en mi colonia. Sí, claro, porque es algo que yo vi desde que yo estaba en la carrera, desde que estudié en la prepa, estudié en la prepa a la UNAM, y yo me empecé a dar cuenta y me empecé a involucrar en todos estos temas, inclusive a nivel familiar, te comparto. O sea, muchas de mis primas tuvieron embarazos en la adolescencia. Claro, siempre tenemos gente, ¿no? Que conocemos. Realmente es algo que te mueve. Entonces dije, bueno, ¿de qué manera podemos materializar esto? ¿De qué manera? Entonces yo siempre he pensado, cuando tienes algo en la mente y lo quieres llevar a cabo, buscas un camino, buscas otro camino, y hasta que llegas a la manera, ¿no? Entonces yo lo que intenté cuando estaba en cámara, a pesar de que estuve en la Comisión de Puntos Constitucionales, yo estaba escrita a un diputado. Entonces, el diputado intenté llevarle todas mis ideas, hizo algunos puntos de acuerdo, algunas propuestas que iban un poco enfocadas en ese tema. Posterior a ello, empezamos en todo este debate de la reforma política de la Ciudad de México. ¿Qué trataba la reforma política? Era dotarla de autonomía a nuestra ciudad con una constitución, y que a través de esa constitución, nosotros como ciudadanos empoderarnos y empezar a tener un vínculo más cercano con nuestros gobernantes. Entonces, me toca vivir todo ese proceso. La reforma política se aprueba en la Comisión de Puntos Constitucionales, posteriormente sale a pleno, es votada, y llegamos al punto en el que se instala la Asamblea Constituyente, que es en donde se redacta la Constitución de la Ciudad de México. En la Constitución de la Ciudad de México, ¿cuál fue el punto nodal de esta Constitución? Era poner en el centro de la discusión y en el centro del debate al ciudadano. Oye, y ahí, discúlpame que te interrumpa, pero algo que se me hace sumamente interesante, y que la verdad sí quisiera destacar de lo que nos estás contando de tu trayectoria, es que muchas veces nosotros los ciudadanos pensamos que las personas que llegan a puestos importantes son gente que llega de dedazos, son gente que son parientes de alguien, que no estoy diciendo que no pase eso, pero lo que sí estoy diciendo es que en tu caso, por ejemplo, has llegado, tú vienes de la cultura del esfuerzo, tú has llegado con base a mucho trabajo, has llegado con base a mucho esfuerzo, y bueno, ahí felicitarte, porque la verdad es que eso es algo de destacar en las jóvenes. Si te parece, vamos a ir a un corte comercial, porque se nos ha ido el tiempo rapidísimo, pero bueno, regresamos, amigas y amigos, no se vayan, estamos aquí en Hilando Contextos. Haztele.tv ¡Gracias! 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 Para mí el baile es como una terapia, porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante, estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. ¡Gracias! 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 Astele.tv Pues querida audiencia, ya estamos de vuelta aquí en Hilando Contextos. Les recordamos que están sintonizando www.astltv y bueno, aquí tenemos en esta primera emisión a Silvana Ordóñez, que ella es concejal de la Alcaldía de Iztacalco. Y bueno, tú Silvana, en el corte pasado nos explicabas de, bueno, cuál es, digamos que tu trayectoria, y con base en eso nos estabas diciendo que a ti, durante toda esta trayectoria, te tocó estar en el tema de los, digamos que de la reforma político-administrativa de la Ciudad de México para que se hiciera esta Constitución. Entonces a mí me encantaría que nos platicaras un poquito de cómo fue ese proceso que tú tuviste, pero además que nos explicaras, bueno, qué es un concejal, porque yo te confieso que no entiendo bien esa figura, pero además yo digo, bueno, ahora con esto de la Constitución, ¿esta figura es parecida, no sé, a una regiduría en algún municipio o es parecida justo a los ayuntamientos? Como es, a mí me encantaría aprovechar que además tú, como politóloga, pues has visto estos temas ahora sí que toda tu vida. Cuéntanos un poquito. Bueno, repasando un poquito esta cuestión. Lo primero fue que se hace un dictamen, una propuesta en la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posterior a ello nos vamos a la Asamblea Constituyente, que se encarga de redactar la Constitución que ahora nos rige. En ella redactan cuál va a ser ahora la nueva organización político-administrativa, dentro de la cual nace la figura del concejal, nace la figura del alcalde, que es la que actualmente nos rige. Y ahí hago un breve paréntesis, porque es un símil a los municipios. Ah, mira, o sea, sí se parece, sí hay un símil. Hay un símil, sin embargo, nosotros apenas estamos caminando hacia la municipalidad. Es decir, es una figura que apenas se está naciendo, que va a ir creciendo. Nosotros, como actores de estas figuras, vamos a encargarnos de ir dando la respuesta, ahora sí que ir encauzando la municipalidad. Te cuento. En el caso de la alcaldía y de los concejales, a diferencia de un municipio, es que en este caso únicamente estamos el alcalde y los concejales. En el municipio se encuentran el presidente municipal, los síndicos y los regidores. ¿Cuáles son algunas de las diferencias? Por ejemplo, en el caso de los municipios, los síndicos se encargan de tratar temas financieros. Claro. Donde ellos ven y velan los dineros de los municipios y muchas veces inclusive se encargan de ver cuestiones de algunos altercados que pueden llegar ahí a existir. Y los regidores vigilan más la administración del presidente municipal. En este caso son dos figuras. Todos ellos forman un cabildo. Todo en su conjunto, esa figura en su conjunto se encarga, ahora sí que gobernar el municipio. En el caso de las alcaldías es un poco diferente, te cuento. Todas las demarcaciones políticas, ahora alcaldías, están compuestas por un alcalde y diez concejales. La constitución ahorita nos dijo, todos vamos a tener diez concejales y todos van a tener una figura de un alcalde. Oye, perdón que te interrumpa, entonces no importa, por ejemplo, la alcaldía de Tlalpan o la alcaldía, en este caso la tuya de Iztacalco, todos son diez, es parejo. En esta primera generación, sí. Porque, por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero en los municipios no. Tengo entendido, creo que es determinado cierto número de población, es la cantidad de regidores que hay. Sí, en el caso de la constitución de la Ciudad de México también lo prevé. Nada más que existe un artículo transitorio que por la temporalidad nos dice, bueno, esta primera generación únicamente van a ser diez concejales para todos. Ya en las siguientes generaciones, entonces sí, ya ahí vienen los mecanismos de división en cuanto a la población para tener un concejal. Bueno, entonces, regresando un poco. En el caso de las alcaldías, los concejales somos figuras electas por dos vías como en una cámara. Mayoría relativa y representación proporcional. Eso quiere decir que estamos constituidos democráticamente. Es una alcaldía, al igual que todas las entidades, democráticamente. Es decir, nosotros fuimos electos. Y ahí te va el truco. En la constitución decía muy claramente, la constitución de la Ciudad de México dice, los concejales van a ser diez. De estos diez, seis van a ser del partido en el gobierno y los cuatro restantes van a ser partidos que representen a la población que no vota por el partido en el gobierno. En este caso somos oposición. Un poco con qué es lo que se juega. ¿Cuál es la idea? Buscar un contrapeso. Eso es lo que básicamente buscamos. Buscamos desaparecer la figura de un superdelegado que tenía poder absoluto en la alcaldía y ahora buscamos que tenga representación toda la gente. O sea, digamos que esto es como para que haya equilibrio de los poderes. Así es. Por eso empezamos ahorita a transitar a un municipio. O sea, no somos como tal todavía. Sin embargo, ¿qué es lo que vamos a lograr con esto? Que se cumple el objetivo de la constitución, que era que los ciudadanos estuvieran en el centro. Una vez que los ciudadanos están en el centro, entonces sí buscamos un mecanismo para enlazarlos. ¿Quién es ese mecanismo? El concejal. El concejal es el encargado de hacer que se cumpla la constitución en ese sentido, porque los concejales representamos. Ahora sí que somos representantes populares. Claro. Llegamos por dos vías, mayoría relativa y representación proporcional, como en una cámara. Entonces, al reverso de las boletas, ahí íbamos inscritos a través de la encabezaba un alcalde con el nombre y en la parte de atrás estaban sus diez concejales, que nada más entran seis de la ganadora y del otro entraban el primer lugar dependiendo el número de votos. Se hace ahí una cuenta matemática que ya venía establecida de representación proporcional y es así como llegamos al consejo en este caso. Oye, qué interesante, porque entonces, digamos que ustedes al ser el enlace entre la ciudadanía y la alcaldía, pues supongo que constantemente todos los ciudadanos les tocamos las puertas, ¿no? Y algo que tengo duda es, ¿existen comisiones? ¿Cuántas comisiones son? Por ejemplo, ¿tú qué comisión estás? ¿O cómo está distribuido en tu alcaldía este tema? Porque seguramente mucha gente de la audiencia que está ahorita sintonizando hasta el ETV y dando contextos, pues debe tener las mismas dudas que yo decir, oye, a ver, si yo soy de Iztacalco y me quiero acercar a Silvana, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde está? ¿Qué comisiones puede ser? O también puede ser, bueno, a lo mejor no es la comisión que en este caso tú estás presidiendo, pero sí me gustaría saber con quién me puede canalizar, en fin. Cuéntanos un poco de cómo está estructurado esto. Mira, la Constitución y la ley orgánica, que son las dos normas principales que nos regulan, nos establecen que debemos de vincularnos nosotros como concejales con la ciudadanía, pero a su vez somos un órgano que vigilamos el quehacer gubernamental del alcalde. Entonces, de ahí partimos. Una vez que nosotros tenemos que vigilar y darle seguimiento a las acciones de gobierno, tenemos que integrarnos en comisiones. ¿De qué nos sirven las comisiones? Las comisiones nos van a ayudar a vigilar de una manera más precisa las unidades administrativas. ¿Qué quiero decir con las unidades administrativas? Ah, bueno, la dirección, por ejemplo, de obras, la dirección de servicios urbanos, la dirección de protección civil, diferentes direcciones que conforman la alcaldía. El concejal en conjunto se va a dividir en 10 comisiones, dentro de las cuales cada quien va a presidir, cada uno de nuestros concejales, bueno, de los concejales que integramos en Istacalco, vamos a presidir una y vamos a formar, vamos a integrar cuatro más comisiones. Es decir, van a estar integradas por cinco concejales, uno presidente, uno secretario y los demás van a ser integrantes, dentro de los cuales nos vamos a encargar de supervisar de manera más profunda la actividad de gobierno que desarrolle en cada una de esas unidades. Ahora, también algo que me surge de duda, Silvana, es, por ejemplo, te repito, si hay personas que nos están viendo y quisieran acercarse, digamos que a la alcaldía y antes de acercarse quizá a las direcciones generales, que quisieran tocar puerta contigo, que quisieran tocar puerta con alguno de tus compañeros, si pudiéramos proporcionar los datos, y bien a la hora que tú has estado hablando, pues ha aparecido en pantalla, pero qué mejor que de viva voz pudiéramos dar tu información. Claro que sí. Mira, me pueden contactar a través de redes sociales, por Facebook estoy como Silvana Ord, es la página, también tengo perfil que es Silvana Ordóñez, me pueden encontrar de las dos maneras, dentro de las cuales constantemente subimos qué es lo que hacemos, y la gente por lo regular me comenta en los post cuáles son sus dudas, sus inquietudes, de qué manera les podemos ayudar. No hay que olvidar que los concejales tenemos un enorme reto, al ser una figura nueva tenemos que estarnos promocionando. Además son pioneros, ¿no? Sí, claro, entonces tenemos un doble reto, ¿no? Entonces, en el caso particular de tu servidora, estamos en Facebook como Silvana Ord, en Instagram igual como Silvana Ord, en Twitter estamos como Silvana Ordóez, 7 porque no nos permitía la ñ, y de esa manera nos pueden contactar de manera directa, o bien nuestras oficinas se encuentran ubicadas en barrio Santiago Sur, en la alcaldía de Iztacalco, muy cerca de la viga, estamos por el kiosco de San Matías para toda la gente de Iztacalco. Te comento un dato muy breve. Estas oficinas son temporales. Ah, ok. Por eso es que muchas veces la gente todavía no empieza a ubicarnos. Si te das cuenta, los municipios, los regidores se encuentran dentro de la cabecera municipal. En este caso también, pero al ser nuevos en toda esta cuestión política de concejales y alcaldías, no tenían un espacio asignado para nosotros, preparado con todas las condiciones que debemos de tener. Entonces, estamos en particular en Iztacalco transitando a la comodidad, buscar dónde vamos a estar los concejales en un espacio físico al interior de la alcaldía. ¿Por qué tenemos que estar al interior de la alcaldía? Porque eso nos permite que tengamos mayor visibilidad para la gente, que la gente sepa y decir, quiero buscar a mi concejal Silvano, quiero buscar a mi concejal de otro partido y los encuentro en la alcaldía. No, mira, yo te puedo poner un ejemplo. Si yo voy a hacer un trámite a la alcaldía y de repente a la hora que hago ese trámite, o sea, digo, oye, quiero consultarle algo al concejal, pues si estás ahí mismo, la verdad es que yo sí iría y toc, toc, ¿no? O sea, tocas la puerta y dices, oiga, concejal, quiero, y empiezas a hacer, digamos que tus pronunciamientos, las demandas que tengas como ciudadanía. Y en ese sentido, a mí me encantaría que nos cuentes cuáles son los proyectos que tú tienes. Es decir, tú, algo que me encanta es que tú dices, bueno, nosotros somos pioneros. En este caso, pues tú eres pionera en esta alcaldía de Iztacalco. Eres pionera como mujer, como mujer joven. Y, bueno, los retos son importantes. Y si bien, pues no podemos hablar ahorita de muchos resultados, porque pues acaban de entrar, sí podemos hablar de qué proyectos tienen. Y a mí me encantaría esto porque muchas veces te confieso que nosotros también como ciudadanos ya desconfiamos de ustedes. Ya los vemos y la verdad es que decimos, hijo, le dirán la verdad o nos están, como se diría vulgarmente, chamaqueando. Entonces, también es una parte para que aquí nosotros, pues digamos que en el buen sentido te comprometas y nos digas qué cosas te gustaría hacer para tu municipio. Algo que me encantó que tú dijiste al principio es tú siempre eres una mujer que ha luchado y que ha querido materializar. Y dijiste, desde que estuve en Washington, que me gané la beca ahí en presidencia, dije, este proyecto por el cual yo gané, quiero que simplemente en mi alcaldía. Y en este caso, pues se hizo realidad. Y ahora que tú tienes la posibilidad de incidir y de ser esa voz de todos aquellos de Iztacalco, pues qué mejor que tú nos vayas diciendo qué proyectos tienes, hacia dónde va Silvana para ayudar a su comunidad. Bueno, pues mira, te comento. En primer lugar, en Iztacalco hace falta, en mucha medida, mucha imagen urbana. Hemos, por focalizarnos en diversos problemas que nos aquejan, dejamos de ver cuestiones muy importantes como una buena pavimentación, un buen encarpetado, que haya acceso para personas con discapacidad. Entonces, el proyecto que trae Silvana Ordóñez es primero en materia de imagen urbana. Es decir, empezar un poco a trabajar en aquellas pequeñas cosas que a lo mejor muchas veces no vemos por estar atendiendo otro tipo de circunstancias. Y ahora, hacerlo material, esa parte que hemos olvidado de decir, bueno, ¿por qué veo colgado tantos pósters en mi calle? ¿Por qué veo mi banqueta mal pintada? ¿Por qué? Cosas que realmente merecemos como personas. Dignificarnos como ciudadanos de Iztacalco es uno de los proyectos que yo tengo como concejal. Es decir, utilizar el espacio de concejal para dejar una huella, pero asimismo también incidir en la vida de todas esas mujeres adolescentes que lamentablemente por falta de información o por pena o por miedo han caído en un embarazo en la adolescencia. Yo tengo más o menos establecido, no más o menos, yo lo tengo muy bien establecido, de qué manera lo quiero implementar a través de las escuelas, a través de programas muy sencillos que se pueden llevar a cabo ahí en la alcaldía. Porque además muchas veces dice uno, oye, ¿no tiene en este caso el concejal que inventar el hilo negro? O sea, de repente son acciones, como tú dijiste, el tema de que tu banqueta esté pintada, que realmente todos los días pase el camión de la basura. O sea, ciertas cosas que es obligación de las alcaldías rendir y hacer las cosas bien para nosotros los ciudadanos. Y bueno, seguir por eso también pagando impuestos es algo importante. Muchas veces decimos, es que no quiero pagar impuestos. No, paguemos impuestos porque gracias a eso es que se puede realmente trabajar y lograr un mejoramiento, en este caso, pues en Iztacalco. Ahora, yo veo aquí en la mesa, si podemos abrir un poquito la cámara, veo en la mesa que tenemos, pues digamos que varios productos que tú nos haces favor de traer. Y cuéntanos un poquito, porque digo, a mí me encanta este color, yo creo que ya me voy a quedar con la playera. Es para ti. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito qué es esto. ¿Es un programa que tú tienes o qué es? Sí, mira, Silvana, al llegar al consejo, yo dije, bueno, voy a establecer un hashtag, ahora sí que un hashtag, que es tu voz en el consejo. ¿Por qué tu voz en el consejo? Porque es la manera más cercana que tenemos con la ciudadanía. Es decir, ustedes, nosotros los representamos a ustedes, Iztacalquenses, somos su voz en el consejo. ¿Por qué en el consejo? Porque en el consejo es donde nosotros podemos exponer de manera directa las carencias que sufren los ciudadanos. Nosotros tenemos libertad de expresión totalmente en las sesiones del consejo y podemos decir, ¿sabes qué? Nos está faltando esto, nos está faltando el otro. Por eso, cada que nosotros subimos una acción que ejercemos, siempre pongo tu voz en el consejo. Silvana Ardañez es tu voz en el consejo, es decir, los vinculamos. Yo te traje, ahora sí que a tu programa, una playera que te voy a regalar, que es para ti, con mucho gusto. Oye, el primer regalo para Hilarando Contextos. Muchas gracias. ¿Sí te queda? Sí, ya bajé peso. Muchas gracias. Que viene la parte de enfrente, concejalista Calco, y en la parte del reverso dice tu voz en el consejo, que ese es el hashtag con el cual siempre nos estamos posicionando en redes y es el que utilizamos y es por el que mucha gente me ha contactado, por el tu voz en el consejo. Y en particular utilizo este color, ¿por qué? Porque otra de mis propuestas es que nos despartidicemos, que empecemos a lograr ver a los concejales como ese vínculo, como el vínculo del partido tal, o que realmente en algún momento es necesario porque de esa manera llegamos al ser electos. Sin embargo, mi idea y mi mentalidad que siempre he tenido desde la carrera es decir, ¿por qué no ponemos en medio, ahora sí que el ciudadano sin partido? ¿Qué pasa si lo hacemos? Y en este momento, ¿qué pasa si lo hacemos? Pasa esto, tu voz en el consejo. Pasa a hacer acciones sin tintes partidistas. Pasa a ver a la ciudadanía en general, escucharlos en general y hacerles llegar todos los mensajes que nosotros recabamos de ellos hacia el consejo. No, sumamente interesante. Definitivamente nos tenemos que ir ahorita a un corte comercial, pero además decirles, muchas gracias por supuesto por todo lo que nos estás diciendo, Silvana, pero decirles que además aquí en Hilando Contextos, pues tenemos unas secciones muy interesantes que tú, mi querida Silvana, vas a ser la pionera también y vas a ser la madrina de estas secciones. Una de ellas es la sección literaria y la otra es una sección del Cine Minuto. Ustedes saben que Carlos Saldaña, productor, fotógrafo, amigo y profesor investigador de la UAMCA, Jimalpa, cada año hace un festival internacional en la Cineteca Nacional y nos va a hacer favor de todos los lunes aquí en Hilando Contextos mandarnos una cápsula de Cine Minuto de todos aquellos que hayan ganado un premio dentro de este festival internacional. Y también tenemos a esta mexicana afiliada a FEMU que constantemente está en la Capilla Alfonsina y que está en el Museo de la Mujer, que es poeta, que es, repito, mexicana y afiliada a la Federación Mexicana de Universitarias. Beatriz Avedra, esta escritora, nos va a leer varios de sus poemas y nos va a estar hablando en esta sección literaria de varias cosas. Entonces, pues, Silvana, si te fijas, pues te toca estrenar muchas cosas padres. Entonces, sin más, si quieren, vamos a estas secciones y continuamos aquí platicando con Silvana Ordóñez, pues nada más y nada menos que de la delegación o de la alcaldía más bien de Iztacalco. No se vayan, amigas y amigos. Quisiera hacer algodón para estar entre tus manos, deshilarme entre tus dedos mientras te robo un te quiero, que me pintes de colores para decorar tus flores y luego como un telar abrazarme a tu cintura y ahí quedarme dormido disfrutando de tu ternura. Astele.tv ¡Gracias! 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 Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip Hidratación total Científicamente hidratante Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer Y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor Unila es más Haztele.tv 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 Pues querida audiencia, ya estamos de vuelta aquí en Hilando Contextos con Silvana Ordóñez, que como ustedes saben, en esta charla tan interesante que estamos teniendo, pues nos está platicando acerca de esta figura de los concejales. Y bueno, antes de irnos al corte comercial, les decíamos de este Cine Minuto que nos hizo favor de mandar Carlos Aldaña, al cual le agradecemos mucho. Y bueno, ahora vamos a ir a otra sección que es la sección de literatura, como les comenté, con esta escritora y poeta Beatriz Avedra. Hola, amigos de Hilando Contextos. Soy Beatriz Avedra y hoy les voy a leer un par de poemas de mi libro Páginas Fugitivas. Malos tiempos. Y nada más sucede que te vas quedando solo. La medida brutal de la palabra es canto diminuto que sostiene la forma de tu cuerpo, que escurre su luz en el espacio, en la materia que aproxima la noche, la forma en los naranjos de memoria. Una sola pregunta, un solo verso, la misma incertidumbre inacabable se cuela por los cuerpos. Sin espacio. En la profundidad de las horas tu piel deambula por mis dedos. No hay partícula de tiempo que no cubra tu rostro. Oigo el silencio de tu cuerpo, la sequía fecunda de tu polvo, el giro nocturno en la tierra febril y el incendio. Hasta el mundo aguarda el puente renovado de los cuerpos que ciñen mis alas bajo la luz eterna de tus ojos. No existe la noche. Me ilumina tu pulso interior, la misma almohada inacabable que va guiando nuestros sueños. Es la cacería de voces donde la sila barranca el pozo profundo de tu rostro al caer sin descanso sobre mi vientre. Bueno, pues es un gusto estar compartiendo cada semana en esta sección literaria y nos vemos la próxima semana. Sigan sintonizando ASTL TV. Pues ahí lo tienen amigas y amigos esta sección literaria que cada lunes vamos a tener aquí en Hilando Contextos. Por supuesto les recordamos que están sintonizando www.astltv y continuando aquí con esta entrevista Silvana Ordóñez, pues ¿cómo viste tanto el Cine Minuto como esta sección literaria? Muy bien, muy interesante. Qué gusto que promuevan acciones que tengan que ver con cultura, con cine, con literatura, que tanta falta hace de promoción en toda la ciudad. Y sobre todo esa parte de promover los talentos que tenemos en nuestro país para nosotros en Hilando Contextos y es NASTL TV, por supuesto es una prioridad. Y bueno, continuando con tu entrevista, mi querida Silvana, a mí me gustaría que nos platicaras de qué otros programas tienen, que nos platicaras además qué facultades en sí, en concreto, qué facultades tiene un concejal, por ejemplo. Y otra de las cosas que yo tengo duda es, tú me decías, a ver, es un símil entre los municipios y un símil entre estas alcaldías. Pero yo, por ejemplo, te digo en el municipio que yo conozco, que es el municipio de Whisky Lucan, en donde los regidores se dividen por regidor 1 al 3. En este caso, yo veo que tú no tienes como un número, o sea, simplemente eres concejal. ¿Esto a qué se debe? Bueno, tuvimos un número cuando fuimos propuestos en la boleta electoral. Se dividió en seis circunscripciones, entonces cada uno de los concejales representaba una circunscripción. Al momento de que integramos el consejo, el órgano colegiado, pasamos a tener facultad sobre todo el órgano político-administrativo y sobre todo la demarcación. Entonces, no tenemos números como tal, ni primero, ni segundo, todos tenemos las mismas facultades. ¿Cuáles son esas facultades? Principalmente son de supervisión y de evaluación a las acciones de gobierno. Todos, tanto los de Morena como PRD, como PAN, como PRI, tenemos la facultad de vigilarlos. ¿Y de qué manera los vamos a vigilar? Estando presentes en donde ellos llevan a cabo muchas de sus acciones o supervisando el plan anual de gobierno que nos presenta el alcalde. Cuando él presenta, nosotros tenemos la facultad y el deber de leer su programa y vigilar que se cumpla cabalidad en todo momento. Asimismo, tenemos la facultad de aprobar los presupuestos. Vamos por año. Tenemos que leerlos, analizarlos y decir, ¿sabes qué? Qué bueno que está aquí, qué mal que está acá. Esos hacen una sesión de consejo. Asimismo, también los concejales tenemos la facultad de llamar a comparecer a los directores de área. Eso nos otorga un gran poder a nosotros como concejales. Oye, buenísimo, claro. ¿Por qué? Porque supervisamos que todas las acciones que ellos lleven a cabo las lleven a cabo de la mejor y de la correcta manera y ya no tengan a nadie a quien no le rindo cuenta, sino al contrario. No, claro, perdón que te interrumpa, pero eso es buenísimo porque de repente a ver, dices, ¿por qué tal director general tomó esa decisión? Entonces tú como concejal le puedes decir, oye, a ver, ven, comparece y dinos o justifícanos por qué actuaste y por qué tomaste esa decisión. Así es. Y nosotros como alcaldía, una de las acciones de gobierno a las cuales nosotros acompañamos, no administramos, porque mucha gente nos dice, oye, compónme mi luz, por ejemplo, ¿no? Nosotros no podemos agarrar y subirnos y componer. Tenemos todo un procedimiento que seguir que son las peticiones y que se ingresan a CESAC, que es nuestra área de solicitudes en la alcaldía y a través de un folio le dan seguimiento y lo encauzan a cada una de las unidades. Entonces los ciudadanos deben de hacer una solicitud a la, vía CESAC. Te cuento también una de las acciones de gobierno que ha estado implementando nuestro alcalde, que es el licenciado Armando Quintero. Ha implementado, uno, los lunes del pueblo. ¿En qué consiste los lunes del pueblo? Son días que exclusivamente son dedicados para escuchar y recibir las peticiones de los ciudadanos de viva voz. Ellos llegan, hacen una fila, sacan un turno y plantean su inquietud, su problema, qué es lo que les hace falta directamente con el alcalde. Es una especie como de entrevista. Nosotros participamos directamente ahí. ¿Por qué? Porque son audiencias públicas y nosotros estamos facultados para estar ahí. Nosotros no solucionamos como tal el problema, pero vemos que realmente se encauce para dónde va. Entonces mucha gente llega, se acerca y es una cercanía al final del camino del alcalde y de la alcaldía con los ciudadanos. Claro. Otra de las acciones que se han implementado es jueves de Pantitlán. ¿Por qué en Pantitlán? Porque es una de las colonias más grandes, más densamente pobladas. Entonces ahí recaba todo de igual manera los problemas que aquejan en particular a la gente de Pantitlán. Digo, también llegan de toda parte de la demarcación y plantean su situación, pero al final del camino es una audiencia pública. Oye, porque además Iztacalco es una alcaldía muy compleja, ¿no? La verdad es que yo que la conozco, te puedo decir que es como si fuera un México en chiquito, es decir, tiene grandes zonas donde son muy bonitas, pero tiene otras zonas en donde quizá el tema de seguridad se tenga que trabajar, en donde hay zonas en donde quizá no esté tan limpio, es decir, tiene áreas de oportunidad. Y en ese sentido a mí me gustaría que me comentaras cómo van ustedes, lo que te repito, ¿cuáles son esos grandes retos que ustedes tienen? Porque evidentemente la sacudida que se dio con la votación del primero de julio, pues despertó a la ciudadanía en el sentido de decir, oye, queremos un cambio, queremos materializar todas esas cosas que los políticos nos han fallado y bueno, la alcaldía de Iztacalco no es la excepción de ninguna de las otras alcaldías, tiene muchas áreas de oportunidad, hay muchas cosas deficientes, pero también hay cosas que quizá se han hecho bien, sin embargo, ahorita me encantaría que me contaras esos retos que ustedes tienen y cómo van en estos, ¿qué llevan? ¿tres meses? ¿cómo han ido? Porque también muchas veces los ciudadanos decimos, no, queremos el efecto inmediato, bueno, sabemos que es un proceso, pero sí es importante estar viendo qué han logrado en estos tres meses. Mira, te comento, una de las acciones de gobierno iniciales que tuvo el alcalde fue la Defensoría de las Mujeres. Ah, mira. La Defensoría de las Mujeres en que consiste es un programa para toda la alcaldía, ahorita la empezamos a unificar, dentro de la cual vamos a colocar a la mujer en una postura que va a ser escuchada, que antes no existía como tal. Es un programa dentro del cual se les da atención psicológica, se les da atención legal a todas las mujeres que lo requieren, por eso es Defensoría para las Mujeres. Otra de las cuestiones que se han hecho dentro de estos 100 días, mucha gente lo cuestiona porque dice, ah, ¿y a poco repavimentar es una acción de gobierno que siempre se tuvo que haber hecho? El problema que tenemos en Iztacalco es que no se hizo en gobiernos anteriores, entonces el reto en este primer momento es sacar avante todas esas acciones que habíamos dejado olvidadas, que no se habían estado haciendo por las administraciones pasadas, entonces encarpetar, poner luminarias, retirar automóviles viejos en una situación que inclusive nos enfocamos en imagen urbana también, que hacen ver toda esta cuestión fea a nuestra comunidad, es parte de las acciones que se han estado implementando, que mucha gente como te comento no lo ve como tal como una acción grandiosa, magnífica, sin embargo sí lo es porque mira, llevamos ya dos colonias totalmente, bueno no yo, el alcalde de las acciones de gobierno, totalmente iluminadas, entonces eso que permite, ya son luz de led, eso permite que haya pues obviamente mayor vigilancia, que la gente pueda salir a las calles, que ya no esté totalmente oscuro y nos ayuda hasta cierto punto, otra de las cosas es que se han rescatado dos parques y eso es híjole, eso es de aplaudir en términos de que se habían dejado en el olvido, entonces los parques ya no los utilizábamos para lo que eran, espacios de recreación, entonces se apoderaban por las personas pues de indigentes, de maleantes, drogadictos, que es lo que se está buscando en esta ocasión, es el reiluminamiento, la reconstrucción y eso va a permitir que el tejido social poco a poco empiece otra vez a tomar su forma, es decir, que los ciudadanos ya tengamos espacios libres, donde podamos ir a correr, donde podamos hacer ejercicio, poder hacer uso, sentirnos un poco más seguros, que digo, el problema de la inseguridad sí es un problema, pero no solamente es algo que aqueja Iztacalco, aqueja a toda la ciudad y no es solamente un cambio de un gobierno que diga al gobierno yo hago esto y lo voy a cambiar, es un cambio hasta de nosotros mismos porque nosotros empezamos a tener la necesidad de quitarnos el chip de que venga el gobierno y no los haga, sino nosotros mismos como ciudadanos proponer acciones para nosotros como comunidad y en este caso las podemos vincular con los concejales y los concejales en donde estamos también estamos en las audiencias públicas y ahí se pueden acercar a nosotros, se pueden acercar y plantearnos todas las demandas que se tienen. O sea, no es como que te escondas y digas ah sí, este es concejal porque digo, yo te confieso que por ejemplo en donde yo ubico que es en el Estado de México pues muchísimos regidores sabes que el cuarto regidor es de voy a inventar el partido verde ecologista pero brilló por su ausencia se paró tres veces a la presidencia o sea, al municipio a donde se despacha y al cabildo fue a sesionar porque es obligación ir a sesionar pero no y en ese sentido me gustaría que tú nos platicaras aquí cómo son las sesiones son una vez al mes una vez a la semana cómo se toman esos acuerdos cuéntanos como que qué es lo que dice la constitución tienen manuales internos hay reglamentos cómo está también en ese tema normativo mira, nos rige la constitución de la Ciudad de México y la ley orgánica de alcaldías esos son nuestros principales ejes rectores ellos nos dicen sabes que tienes que emitirte un reglamento para que justamente operes de una manera más específica la constitución establece que debemos de sesionar mínimo una vez al mes mínimo es como mínimo y podemos sesionar de manera extraordinaria cómo vamos en el Consejo de Iztacalco en el Consejo de Iztacalco llevamos ahorita cuatro sesiones tres sesiones que fue la de mes de octubre de noviembre y de diciembre y tuvimos una extraordinaria donde aprobamos nuestro reglamento dentro del cual delimitamos muy bien nuestras facultades la facultad como concejales como consejo y de qué manera va a ser nuestro actuar en toda la alcaldía entonces vamos bien vamos avanzados en ese sentido lo que se viene ahorita a futuro es empezar a dimensionar las comisiones empezar a a dividirlas quién va a tener qué comisión de qué manera establecer nuestros planes de trabajo y las sesiones son bien interesantes porque permiten los debates al ser todos los concejales de diversos partidos permite el intercambio de ideas permite llevar justamente la voz de los ciudadanos al consejo y decir hacer un planteamiento sobre lo que algunos ciudadanos les preocupa o quieren saber te comento un dato súper interesante existe la silla ciudadana la silla ciudadana quiere decir que los ciudadanos pueden tener acceso a las a las a las sesiones del consejo pueden estar ahí y ver las comisiones de qué manera se van a llevar a cabo y cómo y de qué manera nosotros estamos trabajando entonces es un papel súper importante y fundamental el que juega en esta ocasión los ciudadanos porque están con nosotros oye pues de verdad a mí me acabas de ilustrar y yo creo que también a toda nuestra audiencia de hilando contextos porque es sumamente importante yo pues el tiempo se nos ha pasado rapidísimo pero en verdad te quiero agradecer Silvana para que nos hayas aclarado qué significa esta figura de los concejales por supuesto a toda la audiencia que nos esté viendo de la Ciudad de México que se acerque a estos concejales de sus alcaldías que les toque las puertas que les exija pero también que vayan a estas audiencias y que propongan cosas que trabajen de la mano y bueno algo que tú quisieras comentar para finalizar pues nada que vamos avanzando vamos bien estoy muy contenta de formar esta parte de este proceso histórico de la Ciudad de México que encabezan los concejales con el alcalde y que vamos a transitar a una a una demarcación democrática una demarcación libre a una demarcación que va a servir a todos los ciudadanos sin distinciones de partido oye Silvana Ordóñez pues muchísimas gracias por estar aquí si se fija toda nuestra audiencia y tú si puedes estar viendo pues aquí tenemos unas copas que desafortunadamente no puede ser vino porque estamos en horarios laborales pero bueno es un rico jugo de arándano y con eso pues que tú como madrina brindemos y que nos vaya muy bien en Hilando Contextos que te vaya muy bien en este gran reto que tienes que le vaya muy bien Iztacalco yo conozco a muchísimas personas de esa demarcación territorial y de verdad se merecen lo mejor se merecen tener un gobierno a la altura y bueno ahí estará esta gente exigiéndoles y estaremos también haciendo muchas propuestas y pues esto ha sido todo mi querida audiencia de Hilando Contextos nos vemos el próximo lunes se están sintonizando hasta LTV y por favor que pasen muy muy buena noche salud salud astele.tv 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 astele.tv